¡Suscríbete! ¡Me va a pegar chorro! ¡Me va a pegar chorro! ¡Me la tienes que comer! ¿Está bueno? ¡Ahí está ya! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está bien! Tienes que llamarle a la policía o esto nunca va a parar. Cada vez discuten más y más y no dejan ni dormir a veces. Tenías que ser tú. La policía no va a arreglar mis problemas con Pablo. Caballeros, estoy muy contento de platicarles que el próximo fin de semana se va a subir un video a mi canal que estaba esperando desde ya hace muchísimo tiempo. Ya van a tener más detalles más al ratito. Y también decirles que se me abrieron muchas puertas interesantes. No solamente en YouTube sino en otros, en otras áreas vaya. De hecho a eso fui a la Ciudad de México. Amortunadamente todo fluy bien. Se concretó. Pero bueno al ratito les voy a dar más detalles de lo que se viene porque está bastante bueno. ¿Te la sabes sí o no? Caminando por la calle Siempre es peligroso Siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Hijo no te pierdas que voy a comenzar a quemar mis enemigos que me vienen a... Jordan Estás bien guapo güey Estás bien guapo güey Te voy a dar un beso güey Te voy a dar un beso Entré en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entré en mi vida 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 Vete el bus güey A fuego a trabajar Ahí está viejo Estamos trabajando ¿Qué dice mi champ? Con todo esto que se viene es tan brutal Algo... Elegante Ahí va Aquí andamos chameando mi gente Vamos en el expreso Con mi compa Rot Allá en el viejón Está el compa Tabito de Tancur Y el mismo de Jordan Es el emitao Mi compa Jordan Si este video llega a 300 mil likes No te voy hoy No te voy hoy No me voy hoy No te voy a pasar No te voy a entrar Miimos el Gustavo en la casa Paz La misión Se dejó dar un besito Por eso en la matriz se llora Sus traccionas, señor José Se la bañaron con eso